Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal. Hoy vamos a continuar con la serie de vídeos de la ley de atracción. Hoy vamos a tocar el tema en concreto de las afirmaciones positivas. Os voy a mostrar cómo funcionan, por qué funcionan y qué tipo de afirmaciones son las que funcionan. Así que os recomiendo que veáis este vídeo. Bueno, ya estamos aquí y vamos a comenzar con el tema de las afirmaciones positivas para la ley de atracción. Todos tenemos en nuestra vida cosas que no nos funcionan bien. A lo mejor tienes amor pero no tienes dinero, o tienes dinero y no tienes salud, o tienes salud y no tienes dinero. Pero, en fin, siempre tenemos algún ámbito de los más importantes, como puede ser la salud, el dinero, el amor, el trabajo, las amistades, en fin, las cosas más importantes de nuestro día a día. ¿Y por qué unas cosas nos funcionan tan bien y otras cosas nos funcionan tan mal? Es porque tenemos creencias limitantes en los temas que nos funcionan mal. Por ejemplo, cuando tienes una falta de abundancia es porque tienes creencias limitantes en cuanto a la abundancia o al dinero, ¿vale? Porque la abundancia se basa en todo, no es solo el dinero. La abundancia de salud, la prosperidad, en fin, es un poquito, es un poco de todo, ¿vale? Tener abundancia es tener abundancia en general y tener dinero es tener dinero. Quiero decir, son cosas que hay que separar y que son diferentes. Las creencias limitantes se nos forman, o sea, cuando estamos formando nuestra personalidad, que también las podemos hacer nosotros después, pero básicamente la mayoría vienen de nuestra infancia, ¿vale? Oímos a nuestros padres, oímos a nuestros profesores, a nuestros amigos y en función a nuestro entorno, al entorno en que nos criamos y a los programas que vamos incluyendo en nuestra mente, pues luego tendremos un tipo de vida o otro tipo de vida, o carencias en unas cosas o carencias en otras. Oye, y si no tenéis carencias en ninguna, fenomenal. Quiero decir, eso es que os han metido unos programas perfectos. Con lo cual, aquí es un poco, solo tenéis que ver, mirar a vuestro alrededor y sabréis en qué tenéis carencias, en qué cosas en vuestra vida funcionan mal, porque vosotros mismos sois los que mejor lo sabéis, más que nadie mejor que vosotros lo va a saber. Entonces, lo que es importante, lo que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta, es que igual que han entrado esas creencias limitantes, podemos cambiarlas. Cuando tú entiendes, o cuando nosotros entendemos que somos los creadores de nuestra vida, de nuestro destino, de nuestro día a día, de todo lo que nos rodea, cuando entendemos esto, es un jolín que descanso, ¿no? Porque dices, ya que yo he creado esto, ahora puedo crear otra cosa diferente. O sea, nuestra vida no se basa en lo que nos hace el vecino, en lo que nos hace la pareja, en lo que nos hacen los demás. Se basan en nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros actos, sobre todo también, y nuestras palabras, evidentemente. También las palabras, que precisamente por eso estamos haciendo este vídeo, porque debéis de entender que la palabra influye muchísimo. Entonces, si nosotros hemos creado la situación que tenemos ahora, podemos crear otra situación diferente. ¿Me explico? Lo que tenemos ahora en nuestra vida es el fruto, digamos, por llamarlo de alguna manera, de nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros actos de un pasado. Con lo cual, lo que pensemos, las emociones que sintamos ahora, las palabras que pronunciemos, los actos que hagamos, serán lo que harán una ensalada para conformar nuestro futuro. Entonces, si tú no quieres que tu futuro sea igual que tu presente, evidentemente tienes que empezar a cambiar programas de aquí. Los programas están en la mente subconsciente, con lo cual yo no puedo decir, yo tengo este programa porque dije esto, tengo este programa porque dije esto, porque evidentemente todo esto es subconsciente. Pero si mires a tu alrededor y ves lo que funciona mal en tu vida, sabes en qué ámbitos tienes creencias limitantes. Lo bueno de todo esto es, como os digo, que el cerebro, nuestra mente, perdón, el cerebro es el órgano, no vamos a hablar del órgano, el cerebro, vamos a hablar de la mente, tiene plasticidad, o sea, puede adoptar nuevos programas. Otra noticia buena es que no sabe si lo que tú estás diciendo es verdad o es una ficción. No distingue, no tiene capacidades de discernimiento, ni de saber lo que es bueno, ni lo que es malo, ni lo que es real, ni lo que no lo es. Entonces, ya que el cerebro funciona así, vamos a aprovecharlo. Quiero decir, la mente, estoy yo con el cerebro hoy porque he estado escuchando una cosa sobre el cerebro y no se me va la palabra de la cabeza. Pero bueno, básicamente se trata de que vamos a crear nuestro futuro desde ya. Desde ya, vamos a empezar a hablar de otra forma, vamos a empezar a tener otro tipo de emociones porque pensar que las emociones son creadas por los pensamientos. Primero nos viene un pensamiento, pensamos una cosa, X, lo que sea. Luego de ese pensamiento tenemos una emoción, en función a cómo sea ese pensamiento vamos a sentir un tipo de emoción o otro tipo de emoción. Si es un pensamiento bueno, pues vamos a sentir alegría y vamos a vibrar alto. Si es un pensamiento malo o malísimo, pues vamos a tener una emoción horrorosa y vamos a vibrar aquí abajo. Pero claro, luego todo esto se convierte en palabras. Luego te encuentras con tu vecina y te dice cómo estás y tú le vacías el saco en dos minutos. Pues estoy fatal porque me ha dejado mi marido, porque me he quedado sin trabajo, porque mi hijo se ha ido a otro país a vivir. Yo que sé qué montón de cosas les contamos a todo el mundo. Cuando esa persona no va a poder hacer nada por ti. Y lo único que estamos haciendo es expandir esto y poner más el foco en lo que está mal. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para crear lo que queremos? Lo primero es reprogramar nuestro subconsciente. Tenemos que cambiar los programas que tenemos. Esto no se hace en dos días, pero se hace. Porque tener en cuenta que los programas que tenemos son a base de repetir. Cuando tú estás en una mala economía y estás que no llego a fin de mes, que no sé cómo voy a pagar las facturas, que no llego a fin de mes, ¿cuántas veces habremos pensado esto? Ya no es decirlo, es pensarlo. Simplemente pensarlo y estamos ahí con el venga y venga. Si os observáis un día entero todo lo que pasa por vuestra mente, veréis que el 90% de los pensamientos que tenemos son malos, son de victimismo, son de carencia, ansiedad, estrés, yo qué sé. Pensamos de todo menos lo que tenemos que pensar. Que no quiere decir que nos vayan a venir pensamientos que no sean muy acordes a lo que queremos, pero para eso estamos, para observarlo. Si estamos atentos nos vamos a dar cuenta. Y si nos damos cuenta podemos decir, no, esto no fuera. Quiero pensar de otra manera. Se trata de una decisión, que esto os lo digo siempre, y es muy importante. Entonces lo que tenemos que hacer es reprogramar la mente. Pero tiene que ser a base de insistir, insistir y insistir. Ahora os daré los cuatro pasos para hacer las frases, digamos, las afirmaciones positivas, que no me salía la palabra. Para empezar, siempre tienen que ir en positivo, ¿vale? No podemos poner el foco en lo que no queremos. Y si, por ejemplo, tú lo que quieres es, pues no sé, por decirte algo, estar sano, por ejemplo, por poner un ejemplo, no puedes decir, tus afirmaciones no pueden ser a base de no quiero estar enfermo nunca más. Porque para empezar, ¿dónde estás poniendo el foco? En la enfermedad. Estás diciendo que no quieres estar el qué? Enfermo. Estamos poniendo el foco en la enfermedad. Y el subconsciente no entiende si es que es lo que quieres o lo que no quieres. Porque el subconsciente es totalmente inclusivo, siempre incluye, no desecha, ¿vale? Él siempre lo incluye todo. Y si tú hablas de enfermedad, tu subconsciente hace malentendido enfermedad. Tiene que ser, en vez de decir, no quiero estar enfermo nunca más, lo podríamos cambiar a un modo positivo, en vez de ser negativo como esto, porque además es una frase negativa porque lleva un no quiero, ¿vale? Que para empezar ya estaría mal decir no quiero y también estaría mal el nombrar la enfermedad. Esto lo podríamos convertir en, por ejemplo, pues no sé, soy una persona completamente sana. Soy, y además en presente. No seré una persona sana. Porque si ponemos el futuro, esto siempre va a estar en el futuro. No te va a llegar nunca. Tiene que ser como si lo estuvieras viviendo ya. Soy una persona totalmente sana. O cada día tengo más salud. El universo, o estoy alineada con el universo que me proporciona salud cada momento. No sé, la frase como vosotros queráis, no importa. Pero olvidar el no, olvidar la enfermedad, olvidar el tiempo pasado, o sea, o el tiempo futuro, tienen que ser en presente, tienen que ser en afirmativo y tenemos que poner el foco en lo que queremos. Si lo que queremos es salud, no podemos poner el foco en la enfermedad. Jamás. Mira, Santa Teresa de Jesús, yo sé que esto lo he dicho ya en varios vídeos, pero bueno, siempre hay gente nueva por aquí. Santa Teresa de Jesús decía, nunca me llaméis para ir a una manifestación en contra de la guerra, pero sí lo podéis hacer para ir a una manifestación en favor de la paz. Cuando tú pones, ella lo decía porque si vas en favor de la paz, estás poniendo el foco en la paz. Pero si tú vas en contra de la guerra, aunque sea en contra, estás poniendo el foco en la guerra y tu subconsciente eso no lo entiende. Esto es importante que lo entendáis porque si no, no nos van a funcionar las afirmaciones. En lo que te enfocas, lo que te enfocas es lo que se expande, con lo cual si nos enfocamos en hablar de la enfermedad, aunque sea diciendo que no lo queremos, pues no estamos haciendo nada, estamos esperando que en un futuro, si se nos cubra esta enfermedad, nos va a venir otra. Y esto es, esto es así, pero en la enfermedad, en el dinero, por ejemplo, con el dinero, no podréis decir, no, no quiero tener deudas. ¿No? ¿Me entendéis? Tenemos que darle la vuelta a esa afirmación y podríamos decir, cada día soy más próspero o el dinero llega a mí por derecho divino. Es que la frase no importa cómo la pongáis, pero poner el foco, bien, no pongáis el foco en lo que no queremos, ¿vale? En este caso, ni queremos enfermedad, ni queremos carencia, ni queremos nada de esto. Entonces, tenemos que poner el foco en lo que sí queremos, no en lo que no queremos. Bueno, os voy a dar cuatro pasos para hacer bien las afirmaciones positivas. El primero, lo primero que tenemos que saber es lo que queremos cambiar en nuestra vida. Por ejemplo, si tienes dos o tres situaciones malas, pues a lo mejor tienes una situación de enfermedad y tienes al mismo tiempo una situación de dinero o de pareja o, en fin, varias situaciones, coge una para empezar. Siempre. Siempre vamos a enfocarnos en una. No vamos a meter un montón de cosas y vamos a picar como los pollos y no vamos a llegar a ningún sitio. Vamos a coger una, la que más te moleste, ¿vale? La que sea primordial para ti. Y coges esa situación y lo primero, lo primero, lo primero, como os digo, es buscar la situación. O sea, tener claro qué es lo que no quieres en tu vida, básicamente, y qué es lo que sí que quieres. Sobre todo lo que quieres, porque nos solemos enfocar en lo que no queremos, como os he dicho antes. Tenemos que buscar la situación, o sea, lo que más nos molesta. Una vez identificado eso, por ejemplo, en este caso sería la salud. Vamos a poner qué es la salud, por poner un ejemplo. Una vez hecho esto, tenemos que crear una afirmación, o dos, o tres. Si hacéis una completita, yo creo que está bastante bien. Pero, bueno, podéis hacer la lista todo lo larga que queráis. Pero siempre enfocados en la misma cosa, ¿vale? Cuando esta cosa se solucione, pues entonces nos vamos a otra y luego a otra. Pero intentad ir de una en una. Además, si, por ejemplo, es una situación de carencia, buscad una frase que no hable de carencia, que hable de abundancia, pero que resulte más o menos creíble, ¿vale? Por ejemplo, si queréis tener más dinero, pues no pongáis, por ejemplo, ¿cómo os diría yo? Soy dueño de una mansión de no sé qué, a lo bestia, y de un Mercedes de no sé cuántos. No, vamos a hacer una cosa que sea un poco creíble. Porque si no estamos muy familiarizados con la ley de atracción, nos va a costar más. Que no quiere decir que no se pueda tener, evidentemente que sí. Pero para ir cogiendo confianza e ir teniendo más fe cada vez, lo mejor es empezar por cosas un poco más sencillas, que a vuestra mente le resulten sencillas, ¿vale? No es porque no se pueda conseguir. Lo mismo puedes conseguir cinco céntimos que quinientos mil millones, quiero decir. Es un ejemplo, ¿vale? Que os pongo. Pero vamos a hacer una cosa entre medias para que sea, para nuestra mente, sea más o... O sea, para tu mente, para ti, que sea más o menos creíble. Porque si no, nos vamos a desbaratar, nos vamos a desesperar y vamos a decir, esto no funciona y esto es una M y no quiero decir cosas así. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer es buscar una frase, pero como os he dicho, en positivo, por ejemplo, como os he dicho, estoy alineada con el universo y cada vez estoy más sana o más feliz o cada vez, no sé, la frase la podéis hacer como vosotros queráis. No tiene que ser la frase que yo diga, la frase tiene que ser vuestra. Yo os puedo dar algún ejemplo, pero la frase tiene que ser vuestra. O el universo me da todo lo que necesito, en el tema de abundancia, todo lo que necesito, no, todo lo que quiero o todo lo que necesito o todo lo que necesito para mi día a día, en fin, la frase como queráis. Pero, como os he dicho, en positivo, en tiempo presente, no podéis decir el universo me dará, no, el universo me da o me regala, o como queráis decirlo, todo lo que necesito en mi presente. Siempre en tiempo presente y siempre poniendo en el foco lo que sí queremos y no lo que no queremos. Esto es importante, ¿vale? La tercera sería, pues, ya estaría muy bien crearnos recordatorios. Por ejemplo, ¿conocéis las libretitas estas de los post-its que tienen pegatina? Pues, escribir esa frase en varios post-its y ponéroslos por donde vosotros estáis, por donde generalmente hacéis la vida, pues, no sé. O poneros en el móvil una alarma para que os recuerde que tenéis que hacer las afirmaciones, porque, claro, esto se nos olvida muy fácilmente. Porque, como no tenemos costumbre de hacerlo, pues, se nos olvida. O sea, cuando tengáis la costumbre ya veréis cómo nos hacen falta los recordatorios, pero yo al principio sí que os recomiendo los recordatorios porque se nos olvidan muchas veces. Y el cuarto es repetir. Repetir, 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 repetir y repetir. Si lo hacemos por la mañana, mediodía y por la noche, mejor que si lo hacemos solo por la mañana. Pero, pero, luego, durante el día, cada vez que os venga un mal pensamiento, cada vez que os venga una mal, por ejemplo, mira mi jefe, madre mía, qué pesado, que no sé qué, que ahora me va a despedir, que para tener las cosas estas que nos vienen a la cabeza, o que no voy a poder pagar las facturas, que, en fin, cosas de estas. Vamos a hacer las afirmaciones. Vamos a cambiar el chip en ese momento. Pero para eso hay que estar presente y hay que darse cuenta. Hay que ser el observador de la mente. Tenéis que observar lo que os pasa por vuestra cabeza. Yo os aseguro que si estáis un día pendientes de todos los pensamientos que os llegan, os vais a sorprender. Porque nos llegan tan poquitos buenos contra muchos malos, pero es que eso lo podemos cambiar. Porque es que si no lo cambiamos, en un futuro vamos a tener más de lo mismo que de lo que tenemos ahora, justo que no queremos. Porque estamos preocupándonos todo el tiempo, ¿vale? Hay que ocuparse de lo que esté mal en tu vida, pero no preocuparse. Porque cuando te preocupas no puedes dejar de pensar en ello y lo que haces es que te lo estás preparando para en un futuro volverlo a vivir. Esto es, vamos, básico e importante. Generalmente yo recomiendo las, bueno, yo doy todo el mundo, 21 días la misma afirmación o hasta, o si queréis más tiempo, hasta que veáis que la situación va cambiando. A los pocos días ya vais a notar cambio. Vais a notar cambio si lo hacéis bien. Porque vuestra mente está empezando a buscar otros sistemas. A ver, vuestras células también tienen, tienen mente, o sea, pertenecen a vuestra mente porque vuestras células, todas las células de vuestro cuerpo tienen memoria, ¿vale? Y también recogen esas vibraciones que vosotros emanáis. Entonces, en muy poquito tiempo vais a empezar a ver que vuestra forma de ver las cosas va cambiando, que ya la situación a lo mejor no la veis tan grave, ¿sí? Pero hay que seguir. Y se dice 21 días porque 21 días es lo que tarda la mente, o sea, la mente subconsciente en reprogramar, ¿vale? Es lo que tardamos en coger un hábito. Por ejemplo, cualquier cosa que hagas, si, por ejemplo, imagínate que se te olvida lavarte los dientes. Pues si te pones un recordatorio y te lavas los dientes durante 21 días no se te va a volver a olvidar lavarte los dientes. Porque ya va a ser un hábito para ti. Por eso son, bueno, se dice que son 21 días. Pero no quiere decir que tengáis que estar 21 días y ya, y no tengáis que estar más tiempo. Cuanto más tiempo mejor. Cuanto más tiempo y cuantas más veces durante el día, muchísimo mejor, ¿vale? Pero también, como os digo muchas veces, hay que ser coherentes. No sirven de nada las afirmaciones si luego, como os he dicho antes, sales a la calle, ves a tu vecina y te pregunta, ¿cómo estás? En vez de decir, bien, aunque no sea verdad, miente hasta que tengas que dejar de mentir. Al final esto se convertirá en verdad y ya no será una mentira. ¿Cómo estás? Ah, pues muy bien. ¿De qué te sirve contarle a tu vecina todos tus problemas? ¿Quién dice a tu vecina? Dice a una amiga, a quien sea. ¿De qué te sirve? ¿Te los vas a solucionar? No, ¿verdad? Pues entonces, y va a ser otra mente poniendo el foco en lo mismo que estás tú, en tu problema. Y a lo mejor luego va a llegar a casa y le va a decir al marido, madre mía, he encontrado a la vecina y mira qué película tiene la pobre encima. Otro más. Y no, y así no conseguimos nada. Así no conseguimos nada. Entonces, si te encuentras a alguien, ¿cómo estás? Fenomenal, cada día mejor. Aunque sea mentira, es igual. Pero tu mente subconsciente, claro, tu mente subconsciente no sabe si es verdad o mentira. Solo sabe lo que te escucha, lo que dices, lo que vibras, lo que sientes, tus sentimientos. Además, daros cuenta que es algo que lo podéis comprobar mañana mismo. Mañana mismo lo podéis comprobar. Os levantáis un día de mal humor y todo sale del revés. Todo, absolutamente todo sale del revés. Pilláis tráfico, llegáis tarde al trabajo, el jefe os pega la bronca, se te cae el almuerzo, te quedas sin almorzar, yo qué sé, las cosas que nos pasan. Sin embargo, el día que te levantas bien, te levantas positivo, parece que como que, oye, todo nos sale bien. Eso eres, no lo hace nadie, lo haces tú, es la vibración. Cuando tú vibras alto, todo lo que te puede venir es de una vibración alta. Somos como radares que emitimos una emisión al universo. Y la emisión que nosotros emitimos es la que nos viene de vuelta. Entonces, vamos a hacer buenas transmisiones al universo para que nos compense con las cosas que realmente vale la pena y que queremos. Así que, por favor, coherencia, que es muy importante. Y sobre todo, por supuesto, que siempre lo digo y que está en todos los vídeos, la gratitud. Gracias. Gracias porque si yo tengo un boli y quiero un rotulador, no voy a estar quejándome todo el tiempo. Es que yo no quiero un boli, es que yo quiero un rotulador. Es que vaya boli, yo no quería esto. No. Gracias porque tengo un boli. A lo mejor no tengo el rotulador que yo quiero, pero tengo un boli y puedo escribir. Así que, gracias por esto. No nos quejemos de lo que tenemos. Vamos a dar gracias por lo que tenemos y el universo te dará más. Te dará cosas mejores. Así que, bueno, hasta aquí ha llegado este vídeo. Espero que lo hayáis entendido bien porque es importante hacer bien las afirmaciones. Si no las hacemos bien, raramente vamos a poder conseguir los resultados que queremos. Así que nada, que yo me despido aquí. Como siempre, si os gustan mis vídeos, pues ya sabéis, like, suscripción y activación de campanita. Y nada, que continuaremos con la ley de atracción y trayéndoos más vídeos para que lo tengáis todo súper claro. Así que nada, hasta el próximo. Chao. Chao.